hola mis amores de azules bienvenidos de nuevo a un video para el día de hoy necesitamos una botella un vinilo azul, tranquilidad, el agua, mirellas, agua, dos o tres bombitas, tijeras que las vamos a usar en compañía de un adulto o las usar a nuestro adulto responsable también voy a usar un recipiente y un embudo para que el recipiente para de pronto no ir a hacer ningún reguero en nuestra mesa entonces le voy a pegar, insertar la bomba al embudo y voy a vertir un poco de agua para que se llene, para que se llene la bombita a ver como va bajando el agüita a la bomba la vamos a retirar con cuidado mire que cae un poco de agua y con la ayuda de un adulto vamos a amarrar va a quedar así aquí en la puntita podemos abrirlo a la mitad como si fuera la colita de un pez quitamos las argollitas que tiene aquí y formamos la colita como la ayuda de un pez y los vamos a ir metiendo en nuestra botella así sucesivamente vamos a ver con los demás y lo retiramos nuevamente con ayuda del adulto un nudito quitamos la partecita de la bomba le ponen las colitas como ustedes quieran listo nuevamente al recipiente listo ya tenemos las bombas en el recipiente ahora vamos a usar el agua para vertirlo en la botella igual lo podemos vertir acá en nuestra coquita para que no hagamos un reguero vamos a echar el agua en la botella vamos a echar el agua vamos a echar el agua en la botella 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 La botella de la profe es muy grande. Necesita bastante agua. Solo pueden haber con otro más pequeño. Ahora vamos a echarle el vinilo. Un poquitico, no más, que medio coloree la agua. Tapamos el vinilo y echamos la mireya. Abundante mireya. Y luego revolvemos. Tapamos. Se revolve. Miren como quedó la botella sensorial. Alcanzan a ver los peces. Miren como suben. Bajan. Miren como suben. Volteó la botella. Espero que disfruten la botella sensorial. Y la usemos cuando estemos tristes, aburridos, enojados, para tranquilizar. Los quiero mucho. Espero les haya gustado y la sepan utilizar. Nos vemos. Chau. Chau.